Entonces aquí estamos en la casa de... De mil. De mil, le digo yo. Aquí en mi casita. El día de hoy ya teníamos hambre y pues... Bueno, vamos a... ¿Según sonyador? ¿Aquí está? Hoy estamos haciendo nuestro propio almuerzo. Comida rápida. Comida rápida. Es que... Es que el día de hoy sí es que andaba el hambre. Ya tengo hambre, ya. Si quieren ver una verdadera chapita con más de sus alitas, aquí está Dairi enseñándonos. Primero, ¿qué se le echa al sartén, Dairi? Primero el aceite. Luego se deja calentado. Y luego se ponen a recalentar porque eso ya trae su sabor. Y luego se comen. Ajá. Y luego para adentro. ¡Ay! Estaba a la mesa. Ah, no. No, se robó una bolsa. Como Miguel dice que él tenía ganas de alitas, entonces por eso trajimos dos paques de empaches. ¡Ay, Dios! ¿Qué será que yo te... ¿Qué será, Dairi? Que ha tenido como náuseas y saber qué será. Está embarazo. Y no sé de quién que es. Mira quién da así. Pero ese embarazo ya le duró bastante. Me dijeron, me dijeron. Solo un rato y me... Dos, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, no. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo de ahora en adelante? Este para Jamie. Voy a hacer la deshonra de la familia. ¿Por qué? Porque resulta embarazada. Y no sé quién es el padre, que es lo peor. Ahí, mira Dairi con los bolos. Que sea la responsable. Ay, ahí salió. ¿Pero qué? Pero si no quiere, ya le dije y no quiere. ¿Pero por qué no vas a ver si es padre? Lo que pasa es que fue una noche de locura, una noche de hermosura. De party, dice. De party. Es que unas amigas me llevaron y me dijeron, vamos a la fiesta. Y de ahí ya no recuerdo nada. A ver qué le dieron. Un whisky. Antiqueta negra. No se lo llevó a aquel señor que lo estaba invitando a tomar. Es cierto. Por ese viejito fue que. Ay Dios mío. Yo aquí estaba haciendo los frijoles. Aquí hay este de esos colados y aquí ya hechos en casa. Están ricos entonces. Bueno, aquí es donde cocina Jane. Segunda vez que venimos porque cuando venimos nosotros nos vino Miguel. Ah, de sierras cocina cuando venimos para darle a los abuelitos, ¿verdad? Ajá. ¿A que sí? Aquí cocinaron. Sí. Ahí. Ahí sí. Oh, hoy se me tapado. Lo que pasa es que como ya, mira aquí la, entonces la, ¿cómo se llama? Ya pasa el agua. Entonces mi mamá para que no se le moja es un polletón le pone lámina. Porque a veces ella se va a, o sea, sale y todo. Entonces si yo también me voy a trabajar, entonces se viene el agua y se moja el polletón. Entonces por eso ella lo tapa. Porque como ya está toda picada la lámina entonces. Hoy te venimos a invadir. Ay, cabrón. Y sin la mamá presente. Miren que alitas tan ricas, ¿verdad? ¿Quién tenía hambre aparte de yo? Yo. Yo también ya tenía. Todo se viene el hambre ya. Yo venía comiendo unos bananos ahí. Ah, pero el banano llena. Llena bastante. Ah, el banano. Mira, el banano tiene dos cosas. Que el banano llena. Potasio. Y tiene potasio. Este dice la leche si tiene agua pura. Ya. Eh, no mujer. Yo creo que tiene agua pura. Vaya, nena. Vaya, nena. Bueno, entonces Dimezla ahorita fue a comprar lo de que es lo de la comidita. No, la tomadita. La bebida. La tortilla no la dejaron allá afuera. Mírame. No, se mueve. Se lo come. Permiso. No, ¿dónde está? ¿Dónde está la tortilla? ¿Será que lo hacemos todas? Hácelo todo. No. No. A mí como me encanta ese sonido. ¿Verdad? 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 Ajá. ¿Qué va a querer? ¿Van a querer los frijoles así separados o colados de local? ¿Cuál será mejor? ¿Paradito? Este, voy a dejar porque ya alguien me dijo que no pude ganar. Ay, es que los frijoles son ricos. Ay, sí, son ricos. No, yo sí tenía hambre, ¿o? Pero es que te digo que he tenido como una nausea y me está afectando mucho el dolor del pecho. Tengo que ir haciendo todo ese examen. Ay, ya regresé. Qué feo es el colesterol. Y bueno. Yo digo que, yo digo que tiene que ser, no sé. ¿A qué billamos? ¿Qué tosólo? Ah, billamos. Bueno, mejor agarren sus alitas ahí y así no les pongo ahí. Échame unas cuatro ahí, yo, pero todo, ¿no? Vamos a llevarlo. ¿Y a cómo se llama? Ah, una cremita. Nos venden crema aquí. Aquí sí es difícil de conseguir crema. Bien ha dicho, allá le voy a ir a comprar. Se me fue la onda tanto. Es que está en la tienda, uno no sabe ni qué va a comer, ya a la hora le da ganas. Sí. Aquí, aquí es difícil de encontrar, dije, ese ni es. Pero si quieres, voy a ver. Bueno, si no, todos sí dejarlos, nada más. Yo iba a ir a ver si no lo hiciste. ¿Se llega a casa con este? Esa la casa de doña Leona. Bueno, entonces el día de hoy, sí teníamos que hacer otras cosas, va, pero... Así es como comemos nosotros. A veces comemos en la calle, a veces en el pick-up, a veces en las casas, a veces... Tortilla con chicharrón, el día de hoy, pues, se decidió hacer alita con frijol. ¿Usted va a hacer el frijol o el frijol? ¿Sabes cómo me gusta el frijol? Porque vos puedes, así ve, vos puedes partirla con mocalita y le puedes ahuntar la tortilla. ¡Ay, qué rico! ¿Se lo ha hecho más? Sí. Ah, no, falta uno más, porque ocupamos un plato para la salida. ¿Echo el plato de frijol? Sí, sí. ¿Y cuando va a venir tu mamá ya no va a haber frijol? Ay, no, le vamos a dejar con una salida de frijol. Ay, qué apasiona. ¿Y tu mamá dónde anda trabajando? Sí. Como a veces a veces se va así, y ella también trabaja. ¿De qué trabaja tu mamá? No tiene, o sea, no tiene un trabajo fijo. A veces le llaman para que vaya a despachar a los depósitos donde estaba la muchacha. Ajá, pues a veces ellos no tienen, a veces las empleadas se van, y no tienen quienes vayan a despachar. A veces llegó la energía. Ya, ya. Ya, ya. ¿Cómo se va? Pues sí, a veces ella se va a hacer así trabajos variados. Ahí está. Pues si va a quedar parado, ¿va? Ajá. Sí, por acá. Yo dije que se va a quedar parado. ¿Ustedes saben que voy a hacer otro poquito lo que hay? Entonces vamos pa' la mesa, vamos pa' la mesa. ¿Me ayuda a llevarme? Vamos pa' la mesa. Vamos pa' la mesa. Vamos pa' la mesa. Y después el postre. ¿Cuál es el postre? Que ya lo dejo. Que lo dejo, que lo dejo. Sí, es el postre. Ah, sí. Eso pues. Eso tilines. Bueno, yo sí me voy a sentar. Las chicas, gracias a Dios, cocinaron el día de hoy un delicioso alit. Miren, eso sí que es rápido. Muy rapidito. Eso sí. Aquí hay más frijoles. ¿Será que no se cae? Y si hacemos la mesa para afuera, pa' que quede más espacio y comamos todos en la noche. Yo digo que sí, pa' que quepamos. Con todos los platos, tío, yo no se cae. Pero como hay platos planos, se le puede salir el... Ahí, Miguel, luego pilas. Ah, yo cuando es de comida. Me pasa luego el celular. Chistoso. Cuando es de comida, me pongo los pilas. Los pilas. Ya no queda. Una cuñada, hijo mío. Esa grande, mira, ya hay. No, esa se va a caer, Miguel. Aquí, ve. ¿Y si buscamos el... ¿Usted? Mira, está en la contra. Vaya, pues. Tienes de hijo miedo con el panzón aquí. Ya, me voy a llevar a los platos. Tenga, pues, voy a llevar los platos. ¿Va, pues? Voy a limpiar la mesa. Muy bien. Muy bien. Así es como comemos nosotros aquí. Sí. No importa que... Que... Donde estemos. Ay, qué rico. Yo como de este lado porque siento que... Siento que... Ay, no, voy a pegar eso. Cuando entiendo. Ay, Dios mío. Es que aquí es de orden. Necesitamos cabales. El de Imelda. Falta un. Imelda se fue a comprar los... Hasta ahí. ¿Sabes qué es lo que me gusta de las alitas? Ajá. Que rapidito sale. Ay. Ah, sí. Sal así es. ¿No tienes otro banquito ahí? Ah. Sí. Ahí hay más, tío. Lo que pasa es que los otros... Mira, ya aquí tengo los otros. Mira, ya aquí tengo los otros. Aquí hay el... Aquí hay el nuevo caldito en plato, plato. Sí, va. Eso, Imelda. Aquí hay otro banco. Aquí hay otro banco, mire. Ah, pa' ir. Bueno, anteriormente aquí es donde vivía también... Eh... Eh... Jamie, va. Ajá. Antes de aquí. ¿Cuánto tiempo fue que viviste así? Ah, bastante tiempo. Vivimos como... Mmm... Como catorce años, digo yo. Ah. Sí. Vivimos ese tiempo o más. Pero sí, eso vivimos bastante porque... Eh... O sea, la... Las pampas estaban más para acá. Aquí donde están esos zorcones. Y la puerta estaba aquí donde está ese baño. Pero lo que pasa es que como gracias, ¿verdad? A Dios y a... Y a una ayuda, ¿verdad? Que nos vino, ¿verdad? Nosotros salimos beneficiados y nos hicieron la casa. Y gracias a todos. Personas que apoyaron para hacer la casa, ¿verdad? La verdad es que nosotros lo necesitábamos mucho. En las condiciones que vivíamos, pues el agua se nos metía. Cuando llovía con aire, el agua se metía así. Todas las camas se embujaban. Todas las cosas se embujaban. Y entonces sufrimos bastante nosotros allí. Y para atropar así las grietas de la tabla, entonces ponían unas chamarras para que no pasara demasiado el agua. Y cuando llovía, entonces sí se metía también así por bajo. Y entonces... Eh... No, nosotros no llevábamos que hacer, ¿verdad? Pero gracias a Dios una persona que vino y nos dijeron que... Unas personas querían apoyarnos, ¿verdad? Y se inició ese proyecto de la casa. Y gracias a Dios, ¿verdad? De que se terminó y... Y ya... Ya estamos ahí, Dios. Gracias a Dios que ya llevamos el año ya de estar allí. Y hace poquito nos bajamos para la casa. Porque... Aquí vivían los antes, pero... Gracias a Dios nos hicieron casa. Y les agradezco siempre a todos, ¿verdad? Y a Dios también por ese gran apoyo que nos brindó, ¿verdad? Bueno, está bien, entonces... Vamos a comer entonces y vamos a continuar a rato. Gracias, Aís.